¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver a un profesional que solo juega con escopeta. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a descubrir quién es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Aquí tenéis a Rajak y lo que he dicho es totalmente cierto. El pibe solo juega escopeta y juega profesionalmente. Estoy flipando que sepáis que es Main Race, que solo utiliza también esta gente. Y el pavo, no sé si está queriendo decir a Riot algo o él considera que la Jax es el arma más rota del juego. Que por cierto también utiliza la Sortie. Vamos a ver la Sortie con el nerfeo que le ha caído. Pero yo estoy alucinando. Juega chicos y chicas para Dominatus, equipo de Indonesia. Y atención, porque aquí vais a flipar. Porque me vais a decir, a ver Black, puede jugar escopeta, tal. Quedará de los últimos en la tabla. No, 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 no. Queda de los primeros. Constantemente, como veis, hasta también utilizando la Baki. Y la segunda pregunta que me haréis, Black, bueno, sí, mata, pero será malillo. Chavales, top 2 de Indonesia. El top 1 ha sido Boom y los han ganado en la gran final. Estoy alucinando. De hecho, a Boom les ganaron 2 a 0 y Boom se ha tomado la venganza, chicos y chicas. En la gran final. Yo estoy alucinando. Esa para mí es una barbaridad. Raya que a lo mejor ve algo que el resto no. Pero lo que os comento. A este pibes ya lo había subido al canal, pero que haya jugado profesionalmente y como veis todo el rato con Black, cometa. Estoy alucinando. Me parece una barbaridad. Y es digno, yo creo, de mención. Seguramente un arma que... Bueno, Fokker, de hecho, se ha quejado muchísimo tiempo de la Jazz diciendo que era una de las armas más rotas del juego. Y si un pibe se puede pasear en competitivo quedando de los mejores en clasificación con escopeta. Habéis visto, ¿no? Doble F4 y a comer a corta distancia. Claro, tienes una vandal y ¿qué haces contra esto? No puedes hacer absolutamente nada. Es, evidentemente, un arma que solo puedes utilizar con race por el tipo de apertura que es. Con una jet, dudo mucho que esto salga bien. Y es que... Yo estoy flipando, tío. Cuidado. Se abre constantemente. Eso sí, como estáis viendo ahora, hay veces en las cuales se ve condicionado a utilizar otro arma. Yo supongo que la Jazz la utilizará con el doble F4 y ya, si la situación se le complica, utilizará otro arma, como veis. Pero que haga todas las entries es una auténtica barbaridad. Y aquí, como veis, sigue, se la pela todo absolutamente. Y de venga, pues me meto aquí. Uno de los jugadores más agresivos posiblemente del mundo por utilizar la escopeta. Me parece una, como diría Ferra, barra basada. Encima zoneando, tiene el rocket, se hace una doble. Y ahí, claro, no puede hacer mucho más por el tipo de arma que es. Pero guau. Hace retake, como acabáis de ver. Él sabe cuándo es su momento, chicos. Mírale, mírale. La gata con la Vaki, venga. Que te pillo. A un operator. El operator, ahí, claro. Falla el disparo y está automáticamente muerto. Aquí, el compañero matando con la ghost. Claro, es que esta ronda era, chicos y chicas. Y utiliza el operator también. Es que me escogoro. Cómo me mola subiros este tipo de contenido tan random, tío. Supongo que le bajarán el daño a según qué distancia, tío. Entiendo que es una escopeta. Pero es un arma que... Aunque, a ver, si solo se puede abusar de esta forma con Raze. ¿Opinéis que debería cambiar? ¿Que no? Ahí, claro. La fe y gastando todas las armas, pues se lo dejará a huevo para que el pibe brille. Vamos a ver cómo... O qué es lo que hará Rajak. Equipo de Indonesia. Jugador de Indonesia también. Continuará en la Challengers. Qué pena que no vayan a la Ascension, ¿eh? Imaginaros, qué sé yo. Que, por cierto, también Danwon, el equipo de Lakia. Se ha clasificado para la Ascension. Yo creo que Danwon es el equipo que más nos gustaría a todos ver, ¿no? Por el tema de que está Lakia. Que, si no me equivoco, fue jugador de... Eh, ¿cómo se llamaba el equipo este que no es DRX, tío? Vale, Vision Striker. Que se me había ido la olla y lo he tenido que buscar. Pues eso, chicos y chicas. Lakia era jugador de Vision Striker. Lakia es un jugador muy reconocido en la escena coreana. Y ahora con Danwon, pues se ha clasificado. Está jugando bien. Y yo creo que es el equipo que más me gustaría ver. Si vosotros tenéis alguno más, decídmelo en los comentarios. Porque os recuerdo que la Ascension se va a jugar en las próximas semanas. También está Lucas Rojo, por ejemplo, con Kaze. Que lo tiene complicado porque hay muchos equipos turcos que van a ir volando. Así que estaremos muy atentos. También haremos un seguimiento. Y nada, comentadme, chicos y chicas. La Jax es el arma más rota que hay actualmente en el juego. Con tanto nerfeo que ha habido. Seguramente lo sea. Pero yo pienso una cosa. Últimamente es como que se está nerfeando todo, ¿no? Me da la sensación que el juego se va a ir nerfeando, nerfeando, nerfeando. Y no sé si eso es bueno o es malo. La verdad es que supongo que... Para mí el arma más rota, tengo que ser honesto, era la Sortie. Que valiese 150 y todo lo que podía hacerse con ella era una absoluta barbaridad. Y vamos a ver el Run and Guns y también ha cambiado bastante. Este vídeo lo estoy grabando, por cierto, antes del gran parche. Pero lo dicho, ahora que viene la Master, se apunta a llegar al Mundial. Yo creo que el juego, antes de que llegue al Mundial, lo deberían dejar finísimo. Para que veamos el mejor de los espectáculos. Y una cosa que acabo de pensar, claro, el equipo de Rajak se tiene que ver muy condicionado, a lo mejor, por la race del pibe, ¿no? A lo que me refiero es que solo tienen que jugar... Bueno, ahora que lo pienso, ¿quién juega a race en Pearl? O sea, a lo mejor no. Porque yo estaba pensando, a lo mejor tienen que jugar mapas que son más cortas distancias para aprovechar más a su duelista. Pero claro, acabo de ver Pearl, que supongo que le habrá escogido al enemigo, me cuesta creerlo. Pero él se tendrá que adaptar a todo. Es interesante, tío, es interesante. Como digo, es la primera vez que veo algo similar en un Tactical Shooter. Alguien jugando con una puñetera escopeta a todos los mapas. Me dejan muchas dudas. A ver si vosotros me las resolvéis en los comentarios. Y con esto, me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.